Tan solo olvídame No fue cuestión de tiempo No te logré entender Me equivoqué, pensé Que pude serlo todo Y todo no puede ser Tus manos me soltaron lentamente Mis ojos no te saben encontrar Amarnos no es suficiente Hablar es tan solo la mitad Te voy a aceptar No te puedo enamorar No puedo ser diferente No puedes negarte la verdad No fue jamás No te puedo enamorar Te soltaré Y sé Que te irás con el viento Y el viento no va a volver Amaneciendo sin tu amor Tendré que convencerme Que todo será mejor En mi vida quedas para siempre Aunque hoy me tenga que alejar Amarnos no es suficiente Hablar es tan solo la mitad Te voy a aceptar No te puedo enamorar No te puedo enamorar No puedo ser diferente No puedes negarte la verdad No fue jamás No te puedo enamorar No te puedo enamorar No te puedo enamorar Amar no es suficiente Y siempre Hablar es tan solo la mitad No te puedo enamorar No te puedo enamorar No puedo ser diferente No puedes negarte la verdad No fue jamás No te puedo enamorar Ah